Buenas, mi nombre es Analia, yo participo en la mesa de explotación sexual comercial de la zona oeste, de Montevideo Oeste. Soy integrante de un equipo de una organización social, de un equipo territorial de la zona del cerro, y bueno, para no repetir mucho de lo que plantearon los compañeros Gustavo y Lucía recién, la mesa está conformada por varios organismos como INAU, la Intendencia, comisiones barriales, la universidad también, a través del programa de Apex del Cerro, cooperativas barriales, y vecinos, vecinas y organizaciones sociales de la sociedad civil. Desde la mesa en realidad hemos tratado también de difundir esta campaña que no se acostumbre, hemos tratado de hacer un trabajo en conjunto con vecinas, con vecinos, ya que nos parece como muy importante que estas discusiones sobre esta problemática, estas reflexiones, no queden únicamente en el ámbito académico o a la interna de los equipos que trabajan sobre este tema, sino también se pueda problematizar y discutir a nivel barrial, a nivel local, con vecinos que componen la zona y vecinas. Y bueno, en realidad hemos fundamentalmente eso, trabajado como a nivel de participación también, entendiendo que es muy importante sostener estos espacios colectivos. Y bueno, capaz que nombramos más o menos algunas de las cosas que hemos hecho este último tiempo en la mesa. ¿Qué pasó? La palabra. Hola, mi nombre es Shirley Romero, soy un vecino referente del Oeste. Integro la mesa del Oeste de hace algunos años. Tengo algo escrito acá, como para tener un referente más o menos una guía, porque no tengo hábito de hablar al público, ¿verdad? No soy tan famosa. Entonces, lo que sí contarles, lo que ya les dijo un poco la compañera, quiénes somos los que representamos, o sea, los que integramos la mesa del Oeste, una mesa que se ha ido haciendo fuerte de a poco, una mesa que nos ha enseñado, nos ha capacitado el momento. Hemos tenido lindos talleres con distintas organizaciones. Concientizar a los vecinos es algo muy importante. Supongo que las instituciones necesitan trabajar con los vecinos, y los vecinos con las instituciones, ¿verdad? Porque es una manera muy sana de poder sacar adelante todo esto. Bueno, un poco decirles que se ha realizado Cineforo, donde hemos tenido conversatorios, donde hemos podido dialogar con los adolescentes, podemos ir enriqueciéndonos, y a la vez concientizarnos un poco más. Hemos también presentado el corto, temporada alta, en un club barrial, con un público, para la fecha que todavía hay exámenes de chiquilines y eso, o sea, muy bien, muy bien tomado, muy bien aceptado. Y eso es importante, ¿verdad? Para mí la experiencia es buena, es muy buena, porque me ayuda a visualizar los problemas, a poder concientizar a la vez a otros vecinos sobre la situación de algunos chiquilines que se van dando, ¿verdad? Eso está muy bueno. Pero también es cierto que aparte de que me dio la posibilidad de estar más alerta y visibilizar situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, se necesitan más herramientas para los vecinos. O sea, más herramientas para los vecinos que ya estamos sensibilizados y para los que tenemos que sensibilizar, ¿verdad? Eso sería más positivo. Se necesita que las instituciones salgan un poco a los barrios, ¿no? Salgan un poco de la zona de confort y salgan un poco a los barrios. Que no se queden tanto en los escritorios, porque puntualmente hay que hablar con los vecinos y crear alianzas con los vecinos, ¿verdad? Con esos vecinos que crean alianzas tan necesarias a la hora de proteger a los niños y a los adolescentes, ¿verdad? Los vecinos siempre estamos predispuestos a recibirlo. Y estaría bueno que la institución estuviera predispuesta a ir a los barrios y hablar con los vecinos y estar. Era un poco por ahí, quizás en otro momento me animé a decir otras cosas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero que nada, agradecerles la posibilidad también de contar un poco lo que estamos trabajando desde el equipo integrante de explotación sexual del PASO. Primero que nada, contarles cuál ha sido nuestra tarea durante este año y la que venimos generando durante estos años también. Desde el equipo de itinerantes trabajamos en las zonas de Artiga, Salto, Paisandú, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Florida y la parte oeste de Canelones. Venimos trabajando principalmente lo que es el acompañamiento de los equipos que trabajan ahí en territorio, apoyando, construyendo miradas conjuntas. También venimos trabajando todo lo que es sensibilización con niños, niñas y adolescentes en distintos contextos, desde liceos, aulas comunitarias, centros juveniles, hogares, sensibilización a los equipos en territorio. Y también seguimos profundizando con el desafío que eso implica, la atención directa a gurisas y gurises que han vivido o están viviendo este tipo de situaciones. También construyendo una mirada conjunto con territorio que pueda fortalecer la mirada empática hacia los gurises, ayudando a generar otros cuestionamientos también a la hora de intervenir, no solo con los gurises, sino con las familias, con la comunidad. Y un poco de este trabajo lo que queríamos compartirles, algo que hemos estado hablando con el equipo, cuáles han sido los principales desafíos que hemos encontrado a la hora de trabajo. Y uno de los nudos, y me acompaño mucho las palabras de la compañera acá, tiene que ver con la comunidad. La comunidad, el lugar donde suceden estas situaciones, lugares donde existe la complicidad y a su vez la alianza para la protección, pueden funcionar ambas cosas. Y como, y traíamos esta misma problematización que traía Shirley, de esto de cómo las instituciones muchas veces vamos hacia territorio, a veces, pero desde una cuestión muy armada, muy cerrada, y no generamos alternativas abiertas al territorio que permitan un ida y vuelta, que permitan un protagonismo de la comunidad mucho más fuerte, que no genere protocolos y cuestiones que solamente se construyan desde la institución a la comunidad y no también desde la comunidad hasta las instituciones. Y en esto nos desafío a la hora de sensibilizar, muchas veces nuestra tarea tiene que ver con voy, sensibilizo, pero después me alejo del territorio, no logro o no, con todos los equipos que estamos también, o voy, intervengo, o voy, hago una intervención y las gurisas quedan ahí, conviven en esos espacios que muchas veces no son protectores y las cuales necesitamos fortalecer estableciendo alianzas, como decía la compañera, en territorio para proteger a las gurisas. Entonces, para nosotros el nudo principal tenía que ver con la comunidad. Los motivos por los cuales consideramos que ese nudo, que la comunidad es un lugar de referencia, uno de ellos tiene que ver con esta dinámica de la impunidad social, lo veíamos ahí en el corto, esa escena para mí fue clarísima, de portero estableciendo una alianza desde el, yo no me meto, pero desde el diálogo con el explotador, sin problematizar, no solo una cuestión de no me meto, que ya tiene que ver con una responsabilidad del entorno, sino tampoco problematizo esa situación, tampoco pongo en cuestión, tampoco digo, pa, es cierto que esto no estaría de todo bien. Entonces, una de las dimensiones que veíamos es esto de la impunidad social con los recaudos que tiene tema, a veces, muchas veces vemos en las dinámicas familiares o comunitarias que se pasa radicalmente desde dinámicas más tipo de linchamiento, que en realidad exponen a veces a los gurises, en esto de voy y ataco al agresor o de forma muy violenta, o ataco a los gurises, no cuestiono lo que sucede con los gurises y no logro proteger o centrarme en lo que tiene que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. Esas eran las cosas que veíamos y a su vez que en explotación sexual es una de las dimensiones más fuertes. Hoy hablaban de todas las presentaciones que tenían que ver, dónde se estaban dando estas dinámicas de explotación en ámbitos que tienen que ver con puertos, en ámbitos que tienen que ver con los camiones. Bueno, cuánto está naturalizado en esos espacios que eso sucede, que ya sabemos que, como está pasando, por ejemplo, últimamente con UPM, esta idea de que sabemos que ahí va a haber explotación, entonces tenemos que actuar. ¿Cuánto hay ahí en esos espacios de una construcción de masculinidades hegemónicas que no se interpelan? Quizás sabemos que en esos espacios tenemos que prevenir la explotación que ahí se va a dar, pero no se interpela de por qué se dan, no se interpelan las masculinidades, no se interpelan los estereotipos sociales que conduce a que esto se naturalice. Y esta otra dimensión que tiene que ver con cómo adquiere la comunidad la responsabilización sobre las gurisas, ¿no? Que esta responsabilización no sea una cuestión de simplemente ir construyendo algo que trasguere a su vez lo que es la denuncia solamente. De la denuncia, que ya es un desafío, también llevarla a cómo acompaña a estas gurisas, porque lo que nos encontramos principalmente son con gurisas profundamente solas, aisladas, sin ningún tipo de red, ni familiar, ni vecinal, ni un entorno que proteja. Entonces, con eso nos lleva al desafío que, obviamente, y por un tema de protección y lo hemos hecho, sacamos a las gurisas de la comunidad, pero no erradicamos el problema. Protegemos a esa gurisa, pero no erradicamos qué es lo que está pasando de base en la comunidad para poder problematizarlo y generar nuevas redes. Y bueno, ahí un poco esto de la dimensión de la comunidad estableciendo alianzas con los gurises, logrando, buscando tender redes para proteger también a estas gurises. Y una última dimensión, para no irme mucho, la veíamos en la importancia también del trabajo comunitario con otros niños, niñas, adolescentes. No solo por una cuestión de prevención, sino algo que también se vio en el corto, sino en esta posibilidad de, muchas veces los gurises, los relatos y estas cuestiones se dan entre el mismo grupo de pares. Entonces, la posibilidad de establecer redes que sean de fortalecimiento a estos grupos de apoyo mutuo, desde naturalización, porque a veces que otro par me esté diciendo, bueno, esto que estás viviendo capaz que no está tan bueno, capaz que está bueno buscar ayuda, es fundamental. Realmente cambia radicalmente las posibilidades después de los gurises de poder salir de este tipo de situaciones. Más o menos por ahí, no sé si me queda alguna cuestión, algo más para puntualizar, creo que lo que queríamos compartir más con usted tenía que ver con esto, como desafío, desafío a construir desde nuestro equipo y de los otros equipos con los que estamos trabajando y desde el conjunto con la comunidad también. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Leonardo Perla y trabajo en la ONG Gurises Unidos, particularmente en el proyecto Enruta. Yo traje un PowerPoint ahí, no sé si puedo... Permiso. ¿Lo hacemos a llegar? Ah, ahí tiene voz, aquí en la casa. Vamos a ver si tenemos suerte. Cortito también. Bueno. Ya estamos, ¿eh? Bueno. Bueno, como les contaba, yo trabajo en Gurises Unidos, estoy acá con el equipo de Enruta. Y bueno, contarles un poquito qué es Enruta, muy brevemente, cuáles fueron los desafíos y en qué nos centramos este año como proyecto. Enruta, al igual que El Paso, y también compartimos con Travesía, es un equipo itinerante que trabaja en distintos departamentos del interior del país. En este caso nos toca hacia el este del departamento y Flores. Bueno, trabajamos ahí asesorando equipo, trabajando en conjunto, haciendo alianzas, detectando y planificando las mejores estrategias para cada una de las situaciones de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Tenemos una fuerte participación en los comités de referencia local del CIPIAP. Y ahí vamos construyendo alianzas con distintos actores que permitan la detección y encontrar la mejor estrategia para poder, bueno, erradicar las situaciones de explotación sexual. También trabajamos en formación y en sensibilización a distintos actores de las comunidades. Y los actores claves son los niños, los adolescentes, la familia, las instituciones y la comunidad. Nuestra línea de abordaje, en realidad, son la sensibilización territorial a través de campañas, campañas en verano, en terminales de transporte, capacitación, talleres con centros SINAW y diversas sectoriales. Y también la inclusión de nuevas temáticas a abordar, como la esna de una mirada más integral, teniendo en cuenta también la interseccionalidad de vulnerabilidades, que es lo que nos permite después encontrar como las mejores estrategias. Trabajamos en orientación y seguimiento, hacemos coordinaciones, participamos en redes focales, en mesas de infancia y en otros espacios. Y la atención a situaciones en proyectos particulares de atención a agurices y en talleres con adolescentes. En realidad, nosotros no estamos en el territorio y poder como hacer las mejores alianzas y la mejor coordinación es lo que nos permite trabajar las situaciones, tratar de erradicarlas y además tratar de seguir trabajando en la restitución de derechos que nos parece como fundamental. Bueno, esto es un poco en ruta en números, que está bueno siempre como mencionar. Nosotros tenemos 125 situaciones, en el 2019 trabajamos con 45 de articulación y seguimiento, y hacemos un seguimiento general de 80 situaciones. Nuestro trabajo no termina cuando se logra erradicar o institucionalizar alguna situación, sino que seguimos acompañando a los equipos en la evolución de esa situación y sobre todo la restitución de derechos que yo mencionaba anteriormente. Capacitaciones realizadas a nivel de los departamentos en los que trabajamos, unas 40 en distintas temáticas que van desde la temática de explotación sexual, pero que también tiene que ver con sexualidad y género, pero que también tiene que ver con la violencia y sus múltiples manifestaciones. Y un tema que estamos explorando y haciendo el hincapié que tiene que ver con la explotación sexual y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde los gurises transitan diariamente. Este año como equipo de enruta de gurises unidos, estuvimos como pensando y elaborando como nuevas estrategias en cuanto a lo que tiene que ver con entornos protectores. Como nosotros, como organización de la sociedad civil, en un encuentro con otras instituciones de los territorios, podemos en conjunto generar entornos protectores que permitan a los gurises y gurisas de esos departamentos estar más cuidados, darle herramienta a la comunidad inmediata que pueda también ser cuidador de las situaciones que se pueden generar en el territorio. Poníamos, por ejemplo, las construcciones de entornos protectores que permitan garantizar los derechos de los gurises, fortalecer entornos protectores físicos y digitales. Hay todo un mundo que sucede en las redes sociales, en esa red social de bolsillo, donde por lo general no podemos acceder, que es importante empezar a trabajar. Y generación de alianzas estrategias, comunitarias y territoriales con todos los actores. Estas alianzas, en realidad, tienen previo un diagnóstico a cada departamento. No todos los departamentos en los que trabajamos tienen las mismas características. No todos los departamentos en los que trabajamos tienen los mismos actores con los que podemos trabajar. Por ejemplo, podemos hablar de la red de hoteleros en Maldonado. Es mucho más grande que la red de hoteleros de Flores, por ejemplo. Y eso a nosotros nos implica pensar estrategias diferentes en cada uno de los departamentos cuando estamos fortaleciendo, creando o potenciando entornos protectores. Algunas experiencias que a nosotros nos parecieron que estuvieron buenas, innovadoras para nosotros y que trajimos como para compartir. Estamos trabajando o estuvimos trabajando en el 2019 fuertemente con la Cámara de la Construcción, trabajando con los obreros que trabajan en los territorios de los departamentos. En esto, sensibilización sobre género, sobre violencia sexual, cómo ellos también pueden ser parte de los entornos protectores en diferentes lugares. Por lo general, los territorios se colocan como obradores, donde van todos los obreros. Y dependiendo de la obra, muchas veces se exparsen por todo el departamento, trabajos en la calle. Y creo que la llegada a este colectivo estuvo reinteresante y la trajimos como para compartir. Tenemos un fuerte trabajo también en trabajo con los propios adolescentes en los diferentes departamentos sobre el uso responsable de las tecnologías, partiendo de que las tecnologías están buenas y que tienen toda su parte positiva. Pero que hay algunos cuidados que está bueno que los gurises tengan y en eso estuvimos trabajando en diferentes talleres, gamificándolos de diferentes maneras según el contexto. Sobre todo en grooming, sexting, sextorsión, cuidado de datos personales, qué pasa con mis datos en las redes. En fin, eso fue en centros educativos formales, no formales, INAO, liceos. Esto es un corte que hicimos con los gurises con un celular que lo hicieron ellos después de un proceso de discusión. es La Valleja, minas. Vos podés decidir quién accede a ver tu perfil. Acordate de configurar tu privacidad en todas tus redes sociales. Disfruta de ellas con cuidado. Bueno, era eso nomás porque eso llevó dos o tres meses de encuentros y bueno, qué es lo que queremos decir. Hay un par más que son de grooming y de sexting que están en proceso, pero bueno, es el equipo conjuntamente en este caso con la división de INAO y un celular y el cuerpo nada más. Y acá participaron gurises de UTU, de Club de Niño, de Centro Juvenil y de CAF. Y bueno, los que se animaron no querían hablar y fue que la forma que encontraron de transmitir lo que habíamos conversado en este objetivo que tenemos también de poder empoderar a los gurises, resignificarlos en el territorio y que ellos sean multiplicadores de estas cuestiones que venimos discutiendo entre nosotros con un lenguaje cercano, adolescente a adolescente. Otro proyecto interesante que tuvimos la suerte de formar este año fue un proyecto del Maldonado que se llama Te Quiero Libre, donde participaron la UDI, los centros MEC, las oficinas territoriales del Mides, Programa Impulsa, Inju, Mides, bueno, el proyecto en ruta que tuvo que ver con trabajar las relaciones violentas en el noviazgo, las situaciones de explotación sexual y los embarazos no planificados. Eso se hizo a través de cinco meses en todos los centros educativos de Maldonado, con toda esta gente participante, que terminó en dos campamentos, uno en Paso Severino y otro en El Maldonado, un poco también en esta cuestión de seguir profundizando y ver cómo los propios gurises podían ser multiplicadores de esto que habían conversado. Esto también para nosotros es generar entornos protectores. Los propios gurises se organizan, cuentan cómo quieren contar las cosas que fueron discutiendo, que eso nos parece como esencial. Nosotros como equipo de enruta somos un mediador que lo que hace es promover los espacios para el encuentro y problematización de los gurises desde el lenguaje que tienen los gurises para crear estos espacios, que eso nos parece fundamental. Y bueno, y no, y por último, porque voy como chijete porque estamos tarde, algunos desafíos que nos planteamos como equipo itinerante que tiene que ver con seguir mirando, profundizando, evaluando las prácticas y las metodologías que tenemos para el trabajo cuando abordamos las situaciones de explotación sexual. Nada, no cazarnos, hay muchas formas de evaluar, habría que visualizar en qué situación, qué actores están en juego, en qué lugar geográfico estamos. Entonces, bueno, revisarnos todo el tiempo con los otros y con las otras en cómo venimos abordando. Otro desafío es cómo seguimos profundizando el trabajo, la restitución de derechos y con respecto a lo de la creación de entornos, creación no, potenciar entornos protectores. Un desafío que tenemos grande para el 2020 es poder llegar a las localidades más chicas de los departamentos del interior, que a veces tienen como menos recursos, donde la temática está como muy arraigada, que es difícil como mover algunas estructuras y creemos que generando instancias para crear entornos protectores podemos llegar a entrar de otra forma a cada uno de los departamentos. Por acá, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días, qué tal. Gracias por permanecer, aquellos que aún permanecen aquí. Me dicen informantes calificados que aún tenemos un poquito de tiempo disponible, así que voy a compartir algo de lo que venimos pensando desde el equipo Travesía. en un esfuerzo que, un poco recogiendo lo que decía Víctor hoy temprano en la mañana, un esfuerzo que hacemos desde Travesía, de otros equipos, de producir, saber, de tratar de elaborar documentos que tienen que ver con tomar un posicionamiento, con generar un aporte también en cuanto a la política social, a la construcción de la política social, tenemos algo para decir que tiene que ver con este recorrido que venimos haciendo. Y también lo que implica para todas, todos nosotros, salir un poco de la urgencia, de la cotidianidad, de los tiempos imperiosos que impone la tensión para poder producir estas reflexiones que ahora vamos a compartir con ustedes. Nos va a acompañar, no lo sé pronunciar, lo voy a intentar, capaz que no lo intento. Es un escritor australiano que se llama Sean Tan, pongámosle, el árbol rojo y elegimos traerlo porque también vamos a hablar, a presentar un poco Travesía a través de estas reflexiones que hablan de nuestro trabajo y también muchas veces los cuentos son dinamizadores del mundo interno, son una posibilidad de establecer un vínculo entre el mundo interno y el mundo externo, la trama de los cuentos y este de algún modo tiene que ver con algo de lo que pasa en Travesía. Y lo que vamos a compartir, estas reflexiones, estas reflexiones, yo escuchaba a Shirley, también tiene que ver con con hacerlos partícipes de algo que tiene que ver con los niveles de afectación también en la tarea, que tiene que ver con cómo lo pensamos, cómo lo sentimos y que si bien se desarrolla muchas veces puertas para adentro, necesariamente nos saca una y otra vez de zonas de confort. Porque resonaba con eso y bueno, ahí va lo que vamos a compartir. Pensaba que me cuidaba, que me quería, pero solo era un objeto sexual. Esta es una de las frases de la campaña y para nosotros tiene que ver con poner la voz, elevar la voz, esa posibilidad que tuvieron las gurisas, que la voz se expanda. Nos preguntamos mucho en el equipo acerca de qué es lo reparatorio, podría ser esto reparador, porque como alguien dijo alguna vez, le devuelve la culpa a los culpables. Devolver la culpa a los culpables nos proyecta desde el mundo íntimo a la esfera social. Salir del caso, también como decía Luis, ir hacia la búsqueda de esos factores estructurales que producen y reproducen la situación de explotación cotidianamente. Devolver la culpa a los culpables. Durante algún tiempo esta frase estuvo escrita en un pizarrón de travesía y le llevó unos minutos a una gurisa, unos minutos donde se condensan años de trabajo, comprenderla, hacerla carne, ¿no? En una atribución correcta de responsabilidad, que es uno de los trabajos primordiales que tienen que hacer estas gurisas en lo que refiere a la reparación, esto que llamamos reparación del daño, que es algo que nos preguntamos una y otra vez. La experiencia de la creación del spot publicitario contra la explotación sexual, que hoy se vuelve a relanzar, nos invita a pensar nuevamente en ese relato que sale, que atraviesa las puertas de travesía, que sale de ese encuentro íntimo y se proyecta al espacio público y se vuelve testimonio en el espacio público. ¿Es potencialmente reparador trascender el espacio íntimo y de cuidado de estos encuentros que cotidianamente tenemos con las gurisas y dar testimonio al espacio público? ¿En qué medida contribuye a que otros relatos de diferentes actores sociales sean posibles de ser construidos devolviéndome otros espejos? Nos preguntamos. ¿En qué medida ha sido reparatorio para sus protagonistas emprender una acción que pudiese contribuir a que alguna de las situaciones de explotación no se repitan? Que era también algo que alentaba a las gurisas, que estaba en el sentido de lo que estábamos haciendo. Si yo puedo decir algo para que esto no se siga repitiendo, para que alguien más escuche, alguien más se identifique, eran como cosas que compartían. Hemos dado en llamar a estas reflexiones, reinventando biografías, construyendo una narración posible, una relación que pueda dar palabra y simbolizar lo siniestro, que pueda integrar de manera más armoniosamente algo de lo que han vivido. Reinventando biografías, la escrita y la futura. Las llamadas biografías anticipadas, aquellas que clausuran futuros. Y esto es algo de lo que venimos a compartir hoy, de lo que viene siendo nuestro camino como equipo, como proyecto y como vida elegida de ser compartidas con las gurisas y los gurises que se van arrimando a travesía. Reparación, restitución del daño, restitución de derechos, reparación del daño, abordajes. Son como todas palabras que vuelven una y otra vez y nos preguntamos cómo y qué tipo de cosas seguir desarrollando. ¿Qué es lo reparatorio? Esta ha sido una pregunta que vuelve una y otra vez, invitándonos insistentemente, presionándonos a ir más allá de los límites de lo pensado anteriormente, a compartir con otros y a dialogar con la pregunta. Inclusive nos hemos preguntado si es posible reparar algo que nunca estuvo, porque muchas veces no se trata de que se arriesgó la trama o la urdimbre, sino de que faltan hilos. El spot que compartíamos un ratito antes es la expresión de una enunciación posible sustentada en encuentros. Es un minuto que condensa encuentros y encuentros y encuentros, encuentros llenos de desencuentros que también habilitan otras cosas. En un buscar por momentos en penumbras con certeza, pero en penumbras atientas cuidadosamente, un ritmo compartido, en una suerte de danza vincular, que busca ese ritmo compartido, donde algo se pueda producir. Y en ese minuto del spot se condensa todo eso. Pensábamos hace tiempo y también compartíamos en otras instancias que muchas veces las gurusas llegan asustadas a travesía, llegan como portadoras de un mandato imposible, imposible de ser encarnado, que tiene que ver muchas veces con este mensaje de anda a travesía, contar lo que te pasó, te van a escuchar, te van a ayudar. Y allá vas a poder hablar. Entonces, ahí nos preguntamos por el relato, cuál es el relato posible, cuándo, cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas para ese relato, qué es lo reparatorio del relato. Entonces, es reparador, sí y no. Y hay algunas consideraciones que tienen que ver con los soportes internos de las gurusas, con los soportes externos, que tienen que ver con una realidad concreta, con una materialidad que tiene que estar, determinadas condiciones de seguridad que tienen que estar dadas para poder entrar en algunas zonas. Porque si no, corremos el riesgo de entrar en el pasado, como en un túnel oscuro, donde solo está el riesgo de la llamada re-experimentación, re-traumatización. Pero si entonces, también pensamos, entro y alguien finalmente viene a unirse a mí, en un lugar donde nadie nunca había entrado, entro en ese posible relato, desde la seguridad de una escucha, de una presencia constante, coherente, predecible, anticipar escenarios, generar seguridades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos con esto? ¿Para qué? ¿Está allí lo reparatorio? ¿Y qué sucede cuando todo el funcionamiento de las gurusas está regido por sostener lejos algunos recuerdos? No hay relato posible. ¿Qué gasto energético empobrecedor de la vida implica esto? Entonces, así aparecen las biografías fracturadas, las cronologías rotas, los relatos inconexos, el abrumamiento de no encontrar los hilos, de perderse en el laberinto y de perdernos a veces con ellas. Y si no hay posible registro simbólico de lo vivido, si todo es impacto en el cuerpo, si el cuerpo se alarma, se prepara para la lucha, la huida, se congela, desaparezco, me invisibilizo, como estrategia también de sobrevivencia, me torno inaccesible y no sé por qué, no puedo dar cuenta de lo que me sucede. Entonces, allí, en esto de lo reparatorio, vamos a la búsqueda, atienta muchas veces, de la construcción de cierta narración, sabiendo que podemos encontrar el hilo, hilo augurio, promesa de salida, a punto de partida de una sensación, mero registro somático, a partir de un rostro, un lugar, una canción, disparadores múltiples de la memoria. En ese desafío de intentar sintonizar, poniendo en escena diferentes soportes, recursos que facilitan los cuentos, como les decía antes, que hagan posible esa narración que quizás sea esbozada, reelaborada y una y otra vez, sabiendo, como dice un docente de esta casa, Luis Don Calves, que si en algún momento se vuelve al pasado, este movimiento se realiza para avanzar hacia el futuro. Sabemos que no se puede cambiar el pasado, pero se puede cambiar la experiencia del pasado, trayendo a la conciencia una mirada desde otro lugar, un nuevo sentido, para poder hacer desde el presente otra opción distinta a la repetición. Y quizás surja el más doloroso de los relatos, y allí la presencia del otro, disponible a poder escuchar, mirar, empatizar con su sentir, entrar y salir, sostener, oficiando a veces, inclusive como un regulador externo, para que tanto sea posible de ser sentido. Y para cerrar, volviendo a la pregunta de si qué es lo reparador y si es reparador y esto del spot y todo lo demás que ya les compartí, les compartimos, creemos que sí, seguimos pensando cómo, no dejamos de preguntarnos cómo. Y emprendemos este y tantos otros caminos que, como alguien dijo, no sé con certeza quién, pero quedó en la memoria, hay innumerables acciones prometidas a un incalculable por venir. Y les agradezco en nombre de Luciana, Pía, Silvia, Silvia, Claudia, Tania y yo, Cecilia. Gracias. Ahora nos van a contar cómo seguimos. Mientras, no sé si tengo que decir algo, porque lleno el espacio. Luis nos va a contar situaciones. Ha surgido un milagro y tiene que ver con la maravilla de que todavía tenemos un tiempo. Entonces, a mí me parece que hay en los contenidos de los equipos que trabajan directamente con las gurisas, como la posibilidad de un pienso y un ruido que generan estas intervenciones. O sea que no nos quedemos con eso y aprovechemos que tenemos unos minutos para abrir a preguntas y reflexiones lo que estas intervenciones movilizan. Porque si bien quedó a lo último, como alguien decía, también a veces lo último es más difícil de escuchar porque ya escuché todo lo otro, pero a veces ahí está lo más importante. Entonces, les pido que utilicemos estos minutos y después nos deleitamos con unos sándwiches y unos alcones y todo eso. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Sí? ¿Para qué? El mío, Cecilia. ¿Cómo se puede comentar un poco? ¿Cómo se puede comentar un poco? Eso. Gracias. ¿Se me escucha? No, uso esto. ¿Y a él se lo escuchó? Me preguntaba acerca de cómo trabajábamos el trauma con las adolescentes. Si podíamos comentar algo acerca de eso. Correcto. Bien. Yo creo que creemos, y como dije anteriormente, el primer abordaje en gurisas traumatizadas, voy a decir gurisas porque la mayoría son gurisas, las que llegan, ¿no? El primer abordaje posible tiene que ver con generar condiciones de seguridad, de seguridad reales, que tiene que ver con la materialidad del problema, que tiene que ver con poder dar respuestas a necesidades básicas. No es posible pedirle a una gurisa que reprocese lo traumático si después va a volver a un lugar donde va a ser violentada. Porque en realidad parte de los recursos que pone en juego lo traumático, parte de los mecanismos que pone en juego el material traumático, son mecanismos de sobrevivencia en ese contexto. Pero lo que preguntás, lo que puede llevarnos como horas, días, años. Sí. Capaz que intentando ser concreta, que no es algo que me caracterice, pero puedo hacer un esfuerzo, sí, sí, intentamos cuando están dadas las condiciones en relación a las características del proceso, al momento, al vínculo de confianza establecido con la dupla referente, porque trabajamos en duplas, sí, se intenta, si están dadas todas esas condiciones, todo eso que mencioné antes, las condiciones de seguridad, el vínculo de confianza, la gurisa no está en una situación de violencia, sí, intentamos trabajar con los efectos de lo traumático, cómo y bueno, a día, a través de técnicas corporales, a través de cuestiones más vinculadas al campo de la psicotraumatología, ¿no? Sí. Sí, te agradezco, porque en realidad el trauma, como tú decías, esto de la materialidad, ¿no? Poderlo procesar, porque el trauma no es algo que lo puedas ubicar en un plano, cuando es lo traumático realizado, ¿no? Por eso la materialidad, un poco por eso lo que tú decías de la materialidad, de poderlo ubicar en un plano, porque el trauma no es algo que la persona que lo vivió lo pueda ubicar en un sitio, sino que es algo que está ahí fluctuando, que está muchas veces sin poderlo ubicar, por eso... Sí, como una suerte de agujero negro, que se chupa la energía, vital. Entonces, sí, sí, es una pregunta que te hacía, porque un poco también como psicólogo lo trabajo, entonces, bueno, como estamos en el mismo plano, de poderlo corporalizar, ¿no? De poderlo materializar para... Entonces, ahí sí, también, en un sentido de poder tener esa transferencia de confianza para que la persona al adolescente se pueda también esplashar, porque si no, no va a haber un rapport. Gracias. ¿A ti? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Hola, buen día. Te quería preguntar si actualmente cuentan con hogares para alojamiento de las chicas o víctimas. Si tienen hogares, ¿no? Porque más allá de eso, es una forma también de poderlas sacar en esas situaciones en las que están. Bien, capaz que hacemos que este lugar circule y cualquiera eventualmente contesta de los vinculados al sistema de protección, la defensa y la adolescencia. ¿Quieren que conteste? Tania, mi nombre, soy integrante de Travesía. No hay hogar específico, con la especificidad de recibir adolescentes en situación de explotación. En realidad, INAO, el sistema de protección, cuenta con muchos hogares que tienen diferentes perfiles y en realidad venimos hace muchos años trabajando, como decían los compañeros también de los equipos itinerantes, fortaleciendo a esos hogares para que reciban a las adolescentes que han vivido, que han tenido la experiencia de vivir situaciones de explotación sexual, pero no hay específicos todavía, por ahora. Lo queremos, lo hemos pedido y esperamos que aparezcan. Buenos días, si bien voy a tratar de ser breve, la pregunta creo que va a abrir mucho más debate, pero la tengo que hacer. Me quedé desde hoy pensando en cosas desde la mañana temprano en cuanto a tener que pensar sobre cómo abordar estos temas, cómo denunciar, cómo estar cerca, cómo detectar y cómo poder manejarse a través de las mafias que están detrás de todo esto. Entonces, por eso decía, voy a hacer una pregunta que va a dejar muchas cuestiones abiertas, porque uno, si bien existen líneas anónimas donde uno puede hacer denuncias, las redes que tienen estas mafias son mucho más profundas y extensas de lo que uno cree. Entonces, no sé, alguien que quiera recoger la respuesta o decirme algo pensando en el compañero que estuvo más temprano, que estuvo hablando de su investigación, que se tuvo que meter en un lugar donde detectar informantes calificados donde no es fácil, porque también a veces corre el peligro la vida del que investiga también. Entonces, desde ese lugar íbamos terminando porque... ¡Gracias! ¡Gracias!